Soy Efraín Pereira, tengo una empresa dedicada a la producción y comercialización de quesos gourmet y decidí no desaparecer. Bueno, Mr. Quesos, una de las mayores motivaciones fue ver, después de hacer un análisis, cómo consumían las personas el queso en diferentes localidades, pero nosotros veíamos que había una necesidad de aportar bienestar a las personas y cómo lo hacíamos. Era de tratar ya un producto que tuviera unos estándares de calidad, que viniera pasteurizado, empacado al vacío para que no se contaminara con olores. Realmente no conocía todas las herramientas tecnológicas que puedo tener a mi disposición. La página web y las herramientas digitales me han dado posicionamiento de marca y me han generado ventas. Ahora somos un negocio más visible, tenemos unas herramientas tecnológicas que nos ayudan a que más clientes nos encuentren en redes sociales, a través de la página web, a través del WhatsApp, donde se generan muchos canales de ventas. La experiencia que hemos tenido con nuestra página web es ser una vitrina a nivel local, nacional y en el extranjero. Tenemos publicadas todas las imágenes de nuestros productos, la ubicación de nuestro local comercial, los teléfonos de contacto y algunas experiencias. Pero ahora, tabulando datos, con el uso de herramientas tecnológicas, hemos podido avanzar y tenemos ya un cifrado de clientes donde nos vamos, con la ayuda de la tecnología, recordando y pudiendo avanzar en lo que queremos llegar con nuestros clientes. ¡No desaparezcas! ¡Transformate!